El Pueblo Salvadoreño 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 Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por este amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima rota. Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida, una lágrima, tu recuerdo, te olvidaré, por tu culpa traicionada. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu culpa traicionada. ¡Gracias! 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 Y ahora con placer con las que aquel quería también El diario de este En mi vida 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 En mi vida